¡Suscríbete! Conocer acerca de los mayas, que es una cultura tan rica que hay más, es necesario que nosotros nos enteremos. Claro. ¿No? Finalmente. Y vamos a hablar de cómo contaban, pero no historias, sino números. Los números. Los números. Para empezar, los seres humanos contamos de distintas maneras según nuestra historia. Por ejemplo, en el mundo occidental ponemos la mano hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Bien, los asiáticos, en particular los japoneses, ponen la mano de manera horizontal y cuentan hacia ellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nosotros así, tienes razón. Y nosotros con la mano así. Siempre hacemos así. Siempre el uno es este. Porque nosotros tenemos un sentido de la vida aspiracional para llegar al cielo. Y ellos tienen un estilo de vida más zen, más ubicado en el ambiente terrestre. ¡Ay, qué padre! ¡Qué curioso! Ahora, los mayas, como son de origen asiático, ellos también contaban, pero poniendo la mano así. ¡Ah, caray! ¿Y qué significa? Así, por ejemplo. ¿Para los antepasados? El número uno es así, uno, dos, tres, cuatro. Y el cinco no se ve porque está muy distante, entonces se hace una barra. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ah, caray! Ahora bien, ellos contaban, va de nuevo, uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Sí, el cinco no se ve porque está muy distante, entonces se hace la barra. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok. Ahora, vamos a contar con los elementos que tenían los mayas, que eran palitos y piedritas. Así como decimos a los niños, bolita y palita. Vamos a procurar, entonces, es posible tener aquí la imagen para poderlo mostrar. ¿A la mesa? A la mesa, eran tan gentiles. Y mientras se coloca, bueno, les comento yo que la situación de los números es importante porque los mayas con este tipo de numeraciones lograban calcular movimientos astronómicos y medían el tiempo en situaciones verdaderamente abismales. Ellos concebían tiempos hacia el pasado y al futuro muy distantes de su realidad. Y eso lo lograban con una matemática vigesimal. Bien, vamos a empezar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Ya creábamos que una piedrita, digamos esta, pudiera ser el número uno, ¿no? Este sería el número dos, el número tres y el número cuatro. Y entonces, la barra es el número cinco. Ya quedamos, ¿no? Entonces, si ponemos la barra así, tenemos el cinco y el cuatro es el nueve. ¿Ok? Ahora, si nosotros ponemos otra barra, llegamos cinco, diez, catorce. Si ponemos otra barra, es el número diecinueve. Cinco, diez, cince y cuatro, trece y nueve. Entonces, así podríamos de alguna manera entender que los mayas medían los números hasta el diecinueve, pero ellos conocieron el cero. Y el cero lo podemos mostrar como una pequeña, digamos, hoja. Porque el símbolo que los mayas hacían era con la mano y... A ver, la cámara lo voy a hacer con... Sí. A ver, déjame encontrarle. Ahí está. Ahí está. Era así. Era así como lo mostraban los mayas, el número cero. Entonces, es la hojita, ¿ok? Ah, es como forma de hoja. Como forma de hoja. Entonces, el cero no vale, pero cuenta. Entonces, cero y diecinueve son veinte dígitos. Por eso la numeración maya va de veinte en veinte. Entonces, aquí tenemos ya el número diecinueve y el cero sabemos que no... No tiene valor. No tiene valor, pero cuenta. Pero cuenta. Entonces, lo retiramos un momento al cero y llegamos al diecinueve. Si nosotros quisiéramos hacer el número veinte, bueno, pues entonces, marcamos una línea imaginaria aquí. Aquí vamos a poner una línea imaginaria. Sí. Y entonces, vamos a empezar de nuevo. Ya quedamos que esto vale uno. Uno. Y esto vale cinco. Le cinco. Seis. La línea imaginaria está aquí. Sí. Sabemos que llegamos hasta el diecinueve. Después del diecinueve sigue el veinte. Entonces, una piedrita aquí arriba es el número veinte. Entonces, dos piedritas es veintiuno. ¿Ok? Entonces, cuál... ¿Pero por qué como línea imaginaria? ¿Por qué no lo pones? Bueno, la ponemos, pero los mayas no la ponían. Es que si la ponemos ya vale cinco, pero entonces imaginemos que... O sea, al ponerla vale y sale cinco. Es que es imaginaria que ya somos. Sí, normalmente no ponían ninguna línea, sino que seguían haciendo sus cuentas para arriba de cuentas. Exactamente. Y vamos a ver de qué manera progresivamente podían llegar. Entonces, estamos en el número veintiuno. Ahí ve veintiuno. Ok. Si ponemos otra aquí arribita, ¿verdad? Este es el segundo. Entonces, ya vale veinte, veinte, cuarenta y uno. Ponemos otra piedrita aquí. Aquí valen uno, aquí valen veinte. Entonces, veinte, veinte, cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ok, ok. Entonces, seguimos cuarenta, sesenta. Sesenta y dos. Ochenta y uno. ¿Hicieron cincuenta? Bien. Si hicieron cincuenta, vamos a poner que son veinte y veinte, son cuarenta. Cuarenta. Ajá. Y dos aquí, cinco y cinco son cincuenta. ¿Ves? Lo que es interesante es que esto va subiéndose progresivamente. Entonces, tenemos aquí el número veinte y aquí el número uno es el número veintiuno. Cuarenta y uno, sesenta y uno, ochenta y uno. Después quedamos que del cuatro sigue el cinco. Sí. Aquí hay cuatro. El cinco sería la barra. Pero aquí los puntos valen veinte, veinte, cuarenta, sesenta, ochenta. Entonces, para el cien se pone una barra. Aquí una barra vale cien, aquí una barra vale cinco. ¿Ciento cinco? ¿Ciento cinco? Ah, entonces todo lo que sea hacia arriba va a cienes y hacia abajo va a unidades. A veintenas. A veintenas. Entonces, ciento cinco, ciento seis. Ciento seis. Pero si ponemos una piedrita aquí, esto sería ciento veintiséis. O sea, ¿no las quiere complicar también? No, es muy sencillo. O sea, me cae. Nada más hay que hacerse la idea que aquí vale uno y aquí vale veinte. Y que ahí ya va a haberle veinte. Aquí vale cinco y aquí vale cien. Cien. Y así progresivamente. Ahora, ¿para qué servía esto? Pues no para contar piedras, ¿verdad? Obvio. Sino para contar el movimiento de los planetas. Qué increíble. Ay, qué padre. Ahora, y también... ¿Cómo era? ¿Cómo lo hago? Pero, ¿cómo? O sea, ¿un movimiento? O sea, ¿cómo? Bueno, hacían sus observaciones a ojo desnudo y contabilizaban con este sistema los ciclos de los planetas y así crearon los calendarios. O sea, en octubre se movió... Claro. Venus estaba en tal posición, Cúpiter en otra y eso ligaba en el ambiente celeste, digamos, como la unión entre los dioses y los hombres. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! De verdad que sí contigo prendemos un vuelto. Sí, no, no, no deja de ser maravillando esta cultura. Desde la vez de 2012 que toda mi vida cambió desde ahí, o sea, mi pensamiento. Pero ellos, por eso ellos cuentan así, o sea, la palma es para abajo porque es para antes de pasados y luego continúa para arriba porque también es para los... Pues, no lo había pensado así, pero podría ser. Podría ser, ¿verdad? Que es arriba y pasado. Pasado y futuro. Los mayas tenían este concepto de tridimensionales. Existía el cielo, la tierra y el inframundo. Entonces, tenían niveles, probablemente lo que... Por eso siempre era hacia arriba. O sea, que padre, vean, bien arriba y veían hasta Dios. Vean a sus entidades divinas que después descendían en momentos particulares. Imaginemos que aquí se encuentra Venus y aquí se encuentra Júpiter, pero no siempre están aquí, hay días en que se mueven. Pero cuando estaban aquí se abría un engranaje en el cielo que permitía descender al Dios, a la entidad divina, y participar con los seres humanos en ceremonias, en rituales y en guerras. ¡Qué padre! Oye, yo hubiera empezado a poner piedritas para ir como moviéndolas de acuerdo a como veías los anchos. Claro, claro. Los anchos, pero lo chistoso es que lo vieran matemáticamente. O sea, ¿cuánto se movía? O sea, ¿cómo podían ellos calcular el diámetro? Llevaban sus códices y contabilizaban los movimientos de los planetas. Como se daban cuenta que todo era circular, entonces decían, bueno, pues es muy sencillo. Si Venus está aquí, en 584 días lo vamos a volver a ver aquí. Pero en grados, ¿cómo? Ah, no, era a ojo pelón. Era a ojo pelón. A ojo pelón. ¿Tres puntos? O sea, ¿qué decían? Mira, si tuviéramos un minuto más, te explico una cosa rápida. Aquí si fuera tan gentil la cámara. Ahora, vamos a volver otra vez con las piedritas porque es algo muy interesante. Nosotros observamos regularmente que las pirámides están alineadas al sol y crean fenómenos de sombra y luz en los monumentos. La serpiente emplumada, el Tulum, el otro día trajimos una foto. Bien, imaginemos que este es un señor maya. Este señor maya que está aquí está observando que el sol sobre el horizonte se desplaza, digamos de aquí, de un solsticio a un equinoccio a un solsticio. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a medir. Yo estoy aquí y veo... Y esto es iré. Exacto. Veo que aquí está un solsticio, veo que aquí está un equinoccio y después veo que aquí hay otro solsticio. Pero como el sol va del este al oeste, del otro lado, pues también ponía su piedrita cuando atardecía. ¿Ok? Ve, ya tienes aquí el cuadrado, ¿sí? Este cuadrado que tenemos aquí, bien, es la base de las pirámides. Una vez que tú ya me diste dónde está el sol respecto a ti, lo único que tienes que hacer es convencer a todos los demás para que traigan piedras, las junten y hagan la pirámide. Y se formen. Ay, muchísimas gracias, Claudio. Qué interesante y qué padre. De verdad. Es un placer estar con usted. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué les parece? ¿Qué, amiga? Anímese a su propia pirámide. De verdad. Yo les voy a decir que se anímen y se hagan su propia pirámide y lo hagan cantando una canción de María José porque vamos a escuchar Adelante Corazón.